Una palomita blusa Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayado Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, curruco, que volvieras unidito Curruco, curruco, que volvieras unidito Curruco, 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 curruco Vuela, vuela por esas traderas Y aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, 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 que volvieras unidito Muchas gracias, hasta la próxima En las cumbres de un guayabo Curruco, muy cerca del palomito Muy cerca del palomito Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Curruco, 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 le cantaba el palomito Curruco, 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 que volvieras unidito Gracias, hasta la próxima